Hoy día el Ministerio Público formalizó a los dos imputados detenidos por dos delitos de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado, calificando su participación en calidad de autores de los mismos, y un delito de porte y tenencia de arma ilegal de fuego. En ese contexto, luego de la formalización, el Ministerio Público requirió imponer la medida cautelar de prisión preventiva, a lo cual el Tribunal accedió, por considerar que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, que los antecedentes de la investigación derivan en que efectivamente hay antecedentes suficientes para la existencia del delito, la participación en calidad de autores, la gravedad de los mismos, la entidad de la pena probable, y el hecho de que fue argumentado también la imposibilidad de que los imputados puedan optar eventualmente a una pena sustitutiva. Considerando aquellos antecedentes, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, y además se fijaron dos meses de plazo de investigación en la presente causa.